Y bueno gente, ya estamos aquí, al lado de este, está este otro. Otros polis, mejor matarlo así, silenciosamente. Vení conmigo vosotros dos. No, luchar no. Joder, coño, puta, te tenías que dar cuenta. Coño. Lo tengo, leo por el pack. Traerlo al arranco con vida, hostia, y eso como se hacía macho. Y a por ahí. ¿Se han cargado mis dos guardias? Ahí está nuestro hombre. Así es fácil desaparecer. Madre mía, se la acaba de cargar. Ven aquí colega, ven conmigo. Queda en guardias pero está en el otro lado. Me lo tienes bien merecido. Uff. Vamos. Te he dicho que luches, colega. ¿Qué esperas? ¿Por qué no entra? No, está reclutado. Está reclutado. Ahora me sigue. Voy a cambiar. Joder, que la ha matado y todo Creía que iba a ser capaz de matar a este Vale ¿Qué quieres de mí? ¿Estás con la policía? ¿Trabajas para ellos? Baja la voz No merezco la muerte No te caerá una pena de muerte a mí Pero van a detenerte por robo De eso sí que no te libras ¡Hijo de puta! ¡Anda ahí va! Si te he soltado para coger y pillarte aquí más rápido No tener que traerte Voy a hacerle un botón que no ve ¡Shhh! ¡Nos你是 la palabra! ¡Yeah! ¡It's Criky! ¿Qué do I do about it? ¿Qué's happening? ¡Poff! ¡Ohh! ¡Le voy de manera! ¡Poja! ¡Poff! ¡Suscríbete! 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 Si es que eso es lo que estaba intentando hacer, joder Pero Baylor noquea Bueno, mejor para mí, así no escapa ¡Toma! ¡Toma, Tarroyo! Ahora me gustaría llevar algunos reclutas ¡Leche! ¿Puedo disparar? ¡Dispara! ¡Hue de mierda! Tengo que mejorar la pistola Tengo que ser nivel 4 para conseguir Ponerme la pistola Que le compré Con los puntos, Victor Vivo estaba, noqueado, pero vivo ¡Nos vemos! 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 Gracias.